dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal ¿por qué a veces la gente se bloquea en un proceso de sanación de tipo mágico, yamánico donde se trabajan las energías o donde se utiliza algún tipo de trabajo psicológico? y ahora voy a hablar de uno de esos motivos dentro de uno, en el inconsciente, todavía sigue estando el deseo muy fuerte, muy poderoso de volver con esa persona pero no lo registramos, justamente porque está en nuestro inconsciente entonces nosotros nos decimos yo no quiero volver con esa persona esa persona me hace mal esa persona no se ha comportado bien conmigo, no me va a hacer bien necesito amarme, comenzar un camino nuevo y voy a trabajar con las herramientas mágicas voy a hacerme las limpiezas, voy a hacer determinado trabajo emocional, psicológico pero desde tu inconsciente sigue estando muy fuerte, muy poderoso el deseo de retornar con esa persona entonces este deseo se manifiesta a través de conductas inconscientes de conductas de las cuales tú no te das cuenta entonces de pronto vuelves a ver a esa persona con cualquier excusa inconscientemente tú como la quieres ver creas una excusa para ver a esa persona por ejemplo llamas por teléfono a tu ex y le dices esa persona que te ha jodido la vida y de la cual te quieres desprender lo llamas con la excusa de que el niño que tienen ambos tiene tal problema entonces ese ex te contesta pero no te dice lo que inconscientemente tú estás esperando y que estás esperando tú que te diga que te elige que te diga que te ama que te diga que te valora y como no te lo dice te vas a sentir decepcionada o decepcionado eso va a bajar la energía el estado de ánimo probablemente la autoestima y luego te va a provocar frustración enojo y eso no es una cosa grave sino que suele ocurrirnos a las personas quien entienda que esto que explico es solo psicológico y no energético no entendió la mitad de las cosas somos energía todo es energía si tu inconsciente te lleva a jugar este juego del cual tú no te das cuenta entonces esto es un sub y baja es como el juego de niños donde los niños suben y bajan un niño sube de un lado el otro baja del otro tú subes primero con un montón de expectativas respecto a lo que te va a decir tu ex como en el ejemplo del llamado de teléfono tú tienes expectativas y no te das cuenta que las tiene porque tú dices conscientemente yo no quiero volver con esta persona pero una parte de ti que tú no puedes registrar te está haciendo llamar te está haciendo que pongas una excusa no bien fundamentada o que quizá haya una excusa bien fundamentada vos la utilices para ver si esa persona cumple tu expectativa inconsciente que es te amo te elijo te pido perdón y cuando esa persona no sintoniza en ese nivel vibratorio tú conscientemente te desilusionas y no entiendes por qué porque te está manejando como si fuera una marioneta ese deseo que está oculto en lo profundo de tu mente entonces todo esto arrastra tu energía hacia arriba como en sube baja y después la tira hacia abajo lo mismo que tu estado de ánimo va hacia arriba y después va hacia abajo entonces tú puedes decir esto va a bloquear o va a echar por tierra todo el proceso que estoy haciendo no es parte del proceso de sanar que uno cometa no digo este error pero uno experimenta este tipo de situación en donde tu deseo inconsciente te lleve a actuar de esta manera y no hay nada de malo ni usted tiene que sentirse culpable ni tiene que sentirse mal con usted mismo sino que tiene que entender que todavía hay energías en usted que lo atraen o la atraen hacia esa persona y esas energías se manifiestan en conductas en palabras que usted dice en cosas que usted espera y usted no lo está pudiendo ver está actuando en automático perdón por eso el proceso de sanación es hacerse también más consciente de lo que siente uno de las energías que están presentes en uno de las oscuras y de las de luz entonces pasa esto forma parte de un proceso de sanación los procesos de sanación no son lineales en donde todos los días a cada minuto a cada segundo todo es maravilloso todo está bien no hay que intentar darse cuenta de todo esto tener paciencia con uno mismo y que estas energías que todavía te hacen pensar te obsesionan respecto a tu ex vayan perdiendo más fuerza porque hay otras energías creativas vibrantes otros proyectos de vida y en definitiva están subiendo el amor hacia ti mismo porque más caes en estos juegos menos consciente del amor hacia ti mismo y del respeto que te tienes que tener uno actúa de manera inconsciente impulsiva y en esa impulsividad uno a veces pierde la fuerza que venía trayendo en el camino de esa nación entonces vos venías 15 días bien el día 16 cometiste este error te desilusionaste caíste en una depresión fuerte dos días con depresión y que hay que hacer Rodrigo hay que levantarse y entender que esto es parte del proceso y de la debilidad nace la fuerza la fuerza no sale de no equivocarse quien nunca se equivoca nunca sabe si es fuerte la fuerza uno la verifica la chequea en los momentos de debilidad cuando uno cae se para ahí tú te haces fuerte pero si nunca pasa nada cómo tú vas a chequear tu fuerza si nunca la probás con nada entonces todo es un proceso para de aprendizaje para sanar para soltar la fuerza nace de la debilidad la fuerza no nace de más fuerza o de que todo va bien como uno lo desea entonces hay que entender lo que nos pasa como dentro de un proceso de sanación no se culpe levántese de la cama dele para adelante séquese las lágrimas lávese la cara y dele para adelante y siga trabajando como venía haciendo hasta ahora